veamos a quién le arruinaré la vida hoy y muy bien sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal de odobando y hoy voy a ir con caín de preferencia me habían dicho anda con caín azul pero ya están viendo que esta partida el caín azul sería una troleada de proporciones bíblicamente épicas la verdad porque o sea imagínate ir caín azul con cuatro melés y tres tanques no eso es precisamente lo que uno no tiene que hacer aunque la popi más que tanque luchadora pero aún así es mucho mejor ir con caín rojo tú si quieres ser main caín no puedes decir no yo soy main caín azul no yo soy main caín rojo no para ser main caín tú tienes que ser los dos caín caín base caín azul y caín rojo y masterizarlo todo porque es parte del mismo campeón o si no sería como usar la mitad del potencial del campeón y ya está tú tienes que acostumbrarte a usar todas las facetas de un campeón por ejemplo si fuera a p lo sé usar a p y a d y así limitarte solo no sirve de absolutamente nada entonces dicho eso vamos a iniciar en la jungla dejé un ward porque temía él invade que me podía llegar a ser el don nautilus perdón que se me iba el nombre y como dije esta es una partida en el elo de oro parece que no lo dije pero es una partida en donde caen lo que tiene que hacer es intentar sobrevivir el early porque hasta que no tenga forma no soy un campeón completo literalmente me falta ese algo o más daño o más movilidad o el cc o etcétera pero se compensa que cuando recuperamos la forma nos da un boost de poder es nuestro power spike literalmente así que tenemos que acelerar lo que más podamos ese boost de poder bien entonces no hacemos todos los campamentos de jungla y ya está la verdad los early gangs con caen son bastante situacionales y no nos haría bastante gracia hacerlos early gangs y en todo caso no lo necesitamos por ahora pasamos por aquí esperemos que pueda llegar a alcanzar perfecto para que no se me resetee más que nada y llegamos bastante rápido hacia los lobitos si nosotros no terminamos antes del 3 con 30 algo estamos haciendo mal siempre tienes que practicar el primer passing con cualquier personaje que quieras utilizar porque si no te va a costar bastante y eso es precisamente lo que no queremos nosotros queremos ir volando con el don caen ahora mataron a yasu pero bueno yasu se lo buscó porque estaba muy de pucheando y pucheando y pucheando y obviamente si pucheas y pucheas y pucheas te vas a morir pero eso no es responsabilidad nuestra por más que nos pingue o algo tú tienes que mutear y seguir con tu partida yo no suelo mutear en los vídeos porque igual quiero que vean que a mí me flamean porque si no no falta el típico que dice no pero a mí me flamean y a ti no y eso es una mentira ahora no hice el passing bien porque ya ven que acaba de aparecer el campamento de aquí yo ni siquiera estaba por acá así que mal ahí por mi parte pero bueno ahora voy a terminar de hacérmelo sin muchos problemas ni complicaciones perfecto entonces vemos si podemos gankear mid muy probablemente no porque bueno yasu está pucheando con todo lo que tiene y quiere matarlo así que yo me voy a ir directamente hacia el escarabajo de abajo para saber si es que se lo hizo o no pero no porque o sea la poppy fue hacia arriba así que le sacamos por lo menos el doble escarabajito y ya nos ponemos por delante de ella vemos si es que podemos gankear pero la verdad es que no porque la botlane va bastante decente sin necesidad de que yo haga nada y no caigan en este tipo de pinks porque yo ya pasé por mid si fuera a mid ahora sería trolear así que no voy a ir a mid voy a seguir mis campamentos de jungla como es lo habitual y luego de rocosos tendría que vaquear no 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 porque él no está pensando en mí es como si yo le dijera oye bro quieres perder dos waves por venir a ayudarme en la jungla ah claro ellos piden y piden ayuda pero que me das tú a cambio no yo necesito cosas a cambio no todo en esta vida es que ganke el jungla y mate el trabajo del jungla es el mismo trabajo del laner farmear 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 y carrear también la partida yo también soy importante eso te lo tienes que dejar bien claro solo un laner pinguearía ayuda tan demente como el Yasuo y acá solamente tendríamos que mutear pero bueno el Yasuo insoportable lo vamos a dejar que siga pingueando que siga pingueando pronto va a escribir por el chat pero a nosotros nos da exactamente igual entonces lo que tenemos que hacer nosotros es respetar nuestras rutas de jungla que es ahora baqueamos fuimos a lobos que está la ruta de picuchillos y nos vamos directamente a nuestros campamentos de jungla y ahora podría llegar incluso a invadirle a la señorita popa pero antes de eso necesito saber si es que de verdad la popi va a tener campamentos de jungla pero la verdad es que debería ya que ella ha estado perdiendo bastante el tiempo y yo tengo 44 campamentos mientras ella solamente tiene 24 o sea que ha estado bastante lenta en el tema del farmeo y voy a ir a revisar automáticamente sin gastar la E si es que ella tiene campamentos de jungla por aquí o no y exactamente tiene así que revelo por aquí me voy a poner al revelador porque no quiero que me estén viendo mientras lo hago y nos vamos a hacer todos los campamentos de jungla de la popi y ya la vemos por la zona de 1000 entonces ya tengo level 6 la acabo de sacar nivel ella tiene 32 campamentos de jungla y yo 52 y le vamos a robar todos los campamentos de jungla para luego ver si es que gankeamos top ahora deberíamos estar viendo top solamente bastante gankeable que está el mundano el mundito el mundote y vamos allá entonces tiro revelador 3 2 1 y vamos allá básico Q básico y muerto ahora tenemos que ir a pie a estos campamentos de jungla porque se supone que es nuestra ruta de picuchillo siempre acaba en rocosos así que tenemos que ir rápido 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 sin distraernos con vacuolarvas que no sirven para absolutamente nada y demás así que tiro la E ok popi no me interesa lo que estaba haciendo yo no quería gankearme lo único que quiero hacer es ir hacia mis campamentos de jungla y pobrecita la popi que tiene 32 campamentos de jungla y yo voy a tener muchísimos más porque estoy respetando mis passing y solamente paseando con un campeón que yo no sé jugar como Skain ya estoy mucho más fuerte que la popi y pronto voy a estar carreando la partida de hecho acá después de esto podría ir a gankear bot después del red pero como la botlane no está gankeable pues obviamente no los voy a ir a gankear yo solamente me voy a aprovechar de las acciones naturales o si no me voy a ir fideando con mis campamentos de jungla ya que así funciona el juego 12 campamentos digo perdón 12 minions es una kill o sea que ahora estoy sacando mis kills entonces tengo que apurarme porque igual la idea es ir farmeando rápido no puedo tomarme demasiado tiempo en estos campamentos porque ya están apareciendo mis otros campamentos entonces necesito hacerlo rapidín entonces vaqueo me voy a la base ojalá que se está haciendo dragón la tipa porque así gasta más tiempo y después le puedo invadir me voy a la base me compro botitas la verdad me debería estar comprando las botitas de mercurio porque tienen bastante CC y nos vamos directamente hacia los campamentos de arriba no me había percatado que yo tenía desbloqueadas las botas mala mía porque las botas siempre se compran en el primer passing o sea en el primer back al no haberme comprado las botas realmente soy bastante susceptible a no poder hacer mis rutas de jungla de forma efectiva y sobre todo no poder invadir entonces ahora sí que sí vamos a ir mucho más rápido gracias a la velocidad de movimiento que obtenemos y vamos allá rápido más rápido la popi está en mid no me interesa la verdad yo solamente quiero ir más rápido para así poder invadirle la jungla y si si pingueame todo lo que quieras que después cuando invada a la popi y cuando mate a la popi ahí sí todos me van a estar aplaudiendo que perfectamente la popi va a ir hacia sus campamentos de jungla ahorita mismo de hecho en nada va a ir a sus campamentos menos mal que está ahí en esa zona y realmente yo podría ir a gankear top primero ya que esa es mi prioridad primero a gankeo top rápido 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 w para ralentizar importante perfecto básico r básico q básico eh ok perfecto bien y ahora sí que sí gracias a eso casi cargo la pasiva completa y nos vamos a ir a la jungla de la popa que debería estar por aquí pero no me voy a enfrentar directamente a ella solamente le voy a robar un poquitito y ya me voy a ir y no a la base sino que hacerme los otros campamentos de la jungla este se llama el robo hormiga no va a poder hacer nada en contra de eso en realidad me invadió a mí la jungla y yo le voy a invadir su red y ya está le voy a hacer todos los campamentos de jungla hacia abajo luego siempre que salga de base voy a poder yo ir a robarle todos sus campamentos ya viene para acá entonces tengo que ocultar esto que si no me lo va a poder robar y no viene what ah es que tiene mucha hambre de ella sus ojos así que bien eso me va a poder lograr hacerme todos sus campamentitos entonces la es mi teo adiós amiguito y me voy a ir a sus camp... a mis campamentos de jungla lamento por no saber hablar entonces vamos para allá se fue a feca mi tipo la verdad bastante inmaduro de su parte pero a mí me da igual de hecho ahora voy a poder farmear mida así que mejor y luego nos vamos a la base y vamos a farmear mida nosotros ya tenemos racha de 250 de oro y eso que solo tenemos 2 kills y es porque hemos estado farmeando mucho más perfecto que la otra tipa o sea que hacia ahora yo me pillo a la popi le hago un baile morboso insano bien voy a comprarme la eclipse ya que es bastante importante y me voy a comprar después la cuchilla oscura el mental que tiene Yasuo es bastante pobre así que simplemente ahora nos vamos a mid aprovechando que el Yasuo está feca cualquier cosa si perdemos nos van a quitar menos puntos pero ahora vamos a poder farmear mucho más porque vamos a farmear la oleada de mida ojalá también intentar pegarle al conejito este pero si no no pasa absolutamente nada excelente maravilloso y ya ojalá que me haya dado la forma porque si no igual no pasa absolutamente nada a ver uff 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 casi me da la forma la idea es que me vaya dando la forma si me dan la forma roja ya con eso puedo reventar la partida igual no hay que obsesionarse con el tema de farmear mid solamente hay que hacerlo de forma ocasional porque no vamos a poder ser un mid laner como tal ahora simplemente pingueo en bot porque si no puede venir el tipo esto voy a tirar la ulti porque si no perfecto y me encantaría zafar pero creo que me morí ah demonios debía haber flasheado mucho antes gridié pensando que podía hacer un poquito más pero no tuve que haber insta flasheado y ya está es bastante complicado porque ahora fizz va a estar todo el rato queriendo invadirme bastante complejo la verdad vamos a ponerle que no al surrender porque never surrender for the win porque si no como pretendemos ganar si nos rendimos algo curioso que pasó es que el mundo le ganó a trundle y eso que trundle se supone que es matatanques pero bueno vamos a intentar ganar con los devots porque los devots míos están bastante bien así que es como la ley de la suerte si tienes una línea ganadora muy probablemente después tengas una línea que no sea muy ganadora la verdad o que se vaya a fk o algo así pero tú tienes que tener el mental suficiente como para solventarlo ojalá ganemos esta partida rápido mientras más velocidad mejor la botlane ya debería ir a mail considerando que ya se acabó la fase de líneas de bot de hecho lo voy a pinguear a ver si es que hacen un poquito de caso si no, no pasa nada o sea me da exactamente igual pero vamos allá ahora sí que sí tenemos el smite azul así que vamos a cruzar las paredes mucho más rápido tenemos que ir a cazar a Don Fisito a Don Fisito a Don Fisito perfecto necesito la R básico maravilloso te acabas de hacer bastante bien mi pibe cuidado aléjate de mí muy peligroso ok al menos le forcé el ignite algo de algo el trantle la verdad está bastante mal en esta partida no pasa absolutamente nada BOOM perfecto 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 ya me voy a ir a la base aprovechando aprovechando me encantaría que no mataran a mi caitlin bien perfecto y se puede ganar la partida se puede ganar la partida se puede que nadie te diga que no ay no es imposible esta partida no se puede ganar esta partida lo malo es que mataron a la caitlin justo cuando dije eso pero bueno mientras yo no me muera a partir de ahora en adelante todo va a estar bien no me puedo morir ninguna vez más porque ahora sí merecería perder obvio es una cosa obvia del league of legends rápido necesito velocidad no se porque me pinguea para allá si no hay que ir para allá jamás en la vida o sea es pésimo trade que él quiera hacer pero bueno tener una obsesión insana con los heraldos estos tipos pero ahí uno se da cuenta de que no saben jugar al juego o sea que nos va a dar ese heraldo que no me de ricos campamentos de jungla estos y al menos ellos pueden pensar que yo estoy en el heraldo y entonces yo puedo venir a matar a estos pibes legendarios perfecto 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 maravilloso y ya mato al nautilus también o eso esperaría ya ya se metió por la zona en donde no es adiós pibe listo legendario ya al menos me hice la doble kill ellos se sacaron el heraldo pero a mí me da exactamente igual así que vamos allá y a la pupi deberíamos llegar a reventarlo perfecto ahora que cargamos el conquistador debería ser más sencilla o tampoco te creas que tanto así que me voy y ya está ahí ya no creo que me vaya a flashear o algo así que solamente me tengo que ir a la base y ya está lo único malo es que por pelear eso literalmente la trolearon pero bueno y no me interesa bye bye ahora sí con este ítem le voy a ganar siempre a la pupi no va a haber ves que la pupi me pueda ganar yo ya teniendo mi cuchilla oscura entonces lo que voy a ir a hacer es ir perfectamente a matar todo lo que se llama la pupi lo malo es que justo se comió la ulti pero bueno no voy a poder perseguirla tristemente por lo que acaba de pasar estamos jugando con dos menos esto es una ranked cosas que pueden pasar y bien hola popi te equivocaste bobi boom listo muerto y seguimos ya tenemos que ser verdugo de absolutamente todos en esta partida y lo bueno es que escalamos muchísimo kain es uno de los campeones que más escala en esta vida si lo deja escalar mal ahí por ti entonces vamos rápidamente a puchear voy a aprovechar de dejar pucheando la línea de top y después le voy a invadir la jungla a la popa pequeña oleada tampoco tan macro para que se detenga ahí y yo poder farmear la jungla esta sin que venga nadie por ahora vamos rápido 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 viene Fizz perfecto no te creo mmmm maldito como odio a cenautilus mala mía mala mía necesito resistencia mágica por ese Fizz el mejor item que me puedo armar de resistencia mágica sería el mal mortius así que es exactamente el que me voy a hacer porque ese Fizz es el más fideado de ellos así que le tengo que hacer counter a este Fizz para poder matar a este Fizz y así también le hacemos un poquito de counter a el nauti aunque el nauti solo me tiró la R y el Fizz me hizo absolutamente todo el daño con el tema de las cosas bien esperemos que nada la Katelyn se murió igual esperemos que pueda defender pero igual siento que no nos pueden llegar a acabar por lo menos todavía así que rápidamente vamos bien no amigo te equivocaste lo malo de Fizz es que es bastante escurrizo W perfecto no puedes dejar que se escape menos si gaste el flash ese es el más importante de su equipo y esa rachita de oro me viene como anillo al dedito necesito ir matándolo a todos para superar esa barrera que tenemos de desventaja numérica ya me voy a concentrar chicos que no puedo explicar muchas cosas porque si no me van a terminar ganando la partida y eso es exactamente lo que quiero que no pase si bien mato a la Poppy perfecto maravilloso cuida con Fizz no este tipo es bastante XD bastante meme la verdad ¿esto? ya ya yo te dije que no me iba a matar a partir de ahora a partir de ahora ohhhh vamos se puede se puede se puede yo sé que se puede yo sé que se puede te voy a robar el red y arrepiéntete revuélcate en tu tumba Yasuo por haber seguido a FK a esta hora tío espero que pueda matar el trundle la verdad le costó un montonazo y hay que dejar a esta tipa sin recurso eh está bien lo único malo es que ahora se van a hacer probablemente no 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 ahhh demonios cuánto CC van a tener necesito armadura ahora bueno ahora hace rato necesito armadura pero bueno vamos rápido perfecto se puede está aquí tal No, es que soy muy bueno Yo soy de otro planeta Yo soy de otro planeta Soy del planeta Gol Buena, loco Vamos Ahora sí Después de haber tanto farmeado Después de haberme puesto tan por delante de la popi Aunque se supone que era mi counter No me importa Porque le paso por encima en farmeo Le saco 140 minions Estoy en level 18 Ellos están en level 16, 13, 11 Una bestia, la verdad Soy una bestia Ahora, ¿me puedo comprar Cerilda? No, la verdad es que no me puedo comprar Cerilda Tiene sentido O sea, no podría combinar dos ítems de penetración Estaría muy roto La verdad sea dicha Vamos para allá Tiene sentido perfecto y vamos a la cir perfecto no es que estoy desatado estoy desatado ah y la que hay dice ah dragón si obvio con ese dragón vamos a acabar la partida dale yo voy a forrarme en ítems me voy a estar full build y todo gracias al método duvidaro el duvidiano todo es método bandiano el mejor método que existe ni siquiera con una fk y con el trundle que iba como 0.40 son capaces de ganarme porque yo soy el pilar de mi equipo soy el pilar ok brand ok ah vamos los maté a casi todos oye en medio focus que me hicieron pero dale dale acá en la partida no lo malo es que ya no depende de mi si te ha gustado este video por favor dale like suscríbete a la campanita que eso me ayudaría muchísimo insoportable la partida pero ni con afk me pueden frenar el estilo do and do es el mejor estilo que hiciste hasta la próxima y adiós muchas gracias por apoyar mi contenido recuerda visitar mi sponsor en donde puedes donarme cobrar servicios y mucho más link en la descripción de este video hasta la próxima adiósito chau y somos una vez más en una noche tan solitaria como lo habitual una bella luz de luna te acompañará